Ya preparaste tu cold brew pero ahora no sabes qué preparar con él, te dejo estas 5 recetas rapiditas para que sepas qué hacer. Cold brew con hielos, algo sencillo pero realmente refrescante, pero si lo tuyo no es el sabor tan intenso, prueba lo siguiente. Cold brew latte, simplemente agregamos un poco de leche para algo más tradicional, recuerda que puedes endulzar con un poco de miel, Si quieres algo más refrescante y pasar una tarde calurosa, simplemente mezcla cold brew con un poco de agua mineral, su sabor es un poco intenso pero altamente refrescante. Cold brew con jugo de limón y jugo de arándanos, uno de nuestros favoritos, agrega un poco de jugo de limón, jugo de arándanos y por último nuestro cold brew. Cold brew con crema de coco, si necesitas algo más tropical, te dejo este cold brew con crema de coco, con este bebida en la mano, dejarás atrás esas tardes de mucho calor. ¿Cuál de estas recetas te gustó más? Pruébalas y compártanos tus experiencias.